de que ya se le ponga, se ponga en jaque mate a la impunidad a través de la corrupción. Que hoy por hoy los impuestos que han pagado los dominicanos y las dominicanas han sido muy mal manejados. Recuerdo en una ocasión que el presidente, cuando el presidente Fernández tenía a Guillermo Moreno como fiscal cuando se pidió citar al presidente Balaguer, a los dos o tres días debió renunciar por las presiones. Pero también hay que recordar el caso de cuando le dijeron a Hipólito Mejía que había que mandar a buscar a Leonel preso o llamarlo a interrogar y lo que dijo fue que los expresidentes no se tocan. Sin embargo, el ejemplo que estamos viendo de muchos países donde presidentes están siendo llamados a interrogarlo por este caso de Brett, donde presidentes han sido destituidos, están cayendo en la mano de la justicia. Eso nos dice mucho a nosotros de que para lograr que se erradique esa corrupción o esa impunidad nosotros tenemos que tener firmeza todo el que está en el poder y el que no está. Por eso hoy les digo que hubo muchos funcionarios agachaditos y algunos públicamente, como el exdirector de una de las instituciones del Estado, bueno, de aduanas, que dijo que él estaba en la marcha porque él está de acuerdo con eso. Es decir que felicitamos a los organizadores y también al gobierno por el manejo que le dio a esta gran concentración a favor de que cese la impunidad en la República Dominicana. Eso hay que es loable de una marcha sin precedente en la historia del país y un manejo sin precedente. Yo, como Pedro Rodríguez, Acción Cooperativa TV y Más, reconozco la necesidad que tenemos los dominicanos de tener una patria sin corrupción, sin impunidad, que ahora ha sucedido con el caso de Odebrecht, pero que viene arrastrándose casi desde la guerra de independencia y desde el nacer de la democracia en la República Dominicana. Eso es así y ojalá que los oídos de los políticos se hayan puesto a consona con lo que fue esta gran marcha que no solo se dio en el país, sino también en Nueva York. Y a propósito de Nueva York, hay que decir que los Trump llegaron en esta semana, el día 20, a la Casa Blanca. No sé por qué ya le están haciendo marcha al presidente de los Estados Unidos sin haber tomado el poder, pero razones tendrán. Inclusive Madonna fue una de las que estuvo participando en esa marcha contra el presidente Donald Trump, que ya ganó las elecciones y ya hay que buscar la forma de que el país eche para adelante. El presidente Trump, que es el número 45 de los Estados Unidos, con cinco hijos y ocho nietos, pero solo tiene un varón. El hijo que tuvo con la señora Melania, que vivirá también en la Casa Blanca. Dice que los miembros de su familia han dejado un mensaje claro de la importancia que reviste el apoyo de su núcleo principal a este como gobernante. Esto ha sido duro. Quiero dar las gracias a mi familia. Qué gran grupo, dijo el republicano, mirando con satisfacción a sus acompañantes. Es decir que ya ahí tenemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esperamos que Trump haga lo mejor para los Estados Unidos y para el mundo, porque es el principal país en cuanto a moneda, en cuanto a que tenemos en el mundo. Gracias, señor director. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la pelota dominicana enlutecida en el día de hoy por esta, no sé cómo llamarle, pero no solo los aguiluchos, sino el béisbol está de luto con la muerte de Jordano Ventura y también la de Andy Marte. Recordamos que Oscar Taveras hace dos años también para esta época perdió la vida entre Puerto Plata y Sosua en un accidente de tránsito y recientemente, pero en los Estados Unidos había fallecido el Piche Fernández de origen cubano, digo, de nacionalidad cubana, murió en los Estados Unidos en una lancha. Estas tres muertes, pero las dos ocurridas en la noche de ayer son muertes que, mírenlo ahí, por un lado está Jordano y por el otro está Oscar, por el otro está Andy Marte. ¿Qué hay que decir? Que la juventud tiene que tener siempre presente que la vida no termina con usted tener mucho dinero o tener poco dinero, sino que la juventud es la esperanza de la patria, como se dice popularmente y que es una realidad. No porque tengamos mucho dinero, tenemos que coger la vida muy rápida. Todo el mundo sabe que cuando tú tienes dinero, es más, desde el mismo día que se firma uno de esos propietos, se le sobran las novias, se le sobran los amigos, se le sobra la popularidad, porque hasta por 30 mil pesos o dólares que firmen a un prospecto, ya en su comunidad comienza a convertirse en un líder. Y eso, si no se sabe manejar, conlleva al fracaso de una persona que es un ícono en la comunidad. Hoy, no solo la familia de Jordano y la familia de Andy Marte están entristecidos, sino que me imagino cómo estará el equipo de las Águilas Ibaeñas, su compañero de juego, allá en Casa City, allá en Peaceful, lamentando la pérdida de estos dos muchachos en la flor de su vida. También, toda la sociedad se pone en nostalgia porque son pérdidas irreparables, pérdidas que nos duelen, no solo por la juventud, sino también por las proyecciones. Familias que a lo mejor comunidades tienen cifrada su esperanza en estos jóvenes y que se pierden por no tener el debido respeto por las normas que ayudan a que tengamos una vida maduradera. El alcohol con el guía no ligan. El alcohol con otra sustancia que quizá en un momento pueda uno, que no es el caso de estos jóvenes, tampoco ayudan. Es decir, que las horas de la noche, yo le digo a la gente que hay que acostarse a buena hora para dormir. La calle, después de la una de la mañana, es más, después de las once, ya es un tormento. Hay que, usted le da sueño en la carretera, aunque no haya tomado un trago. Que tenga que ser una razón muy lógica para usted, andar en la calle, después de él. Y a propósito de las águilas, pese a la nostalgia, no sé cómo esté el juego ahora mismo, pero en el séptimo estaba ganando cinco carreras por cuatro. Yo espero que termine ganando porque las águilas son las águilas. Este campeonato se va a quedar en Santiago porque todo lo dice así. Y José Lima, antes de morir, grabó una interpretación que yo voy a querer que ustedes la disfruten en este momento, que le llega a ustedes, gracias a su pidora Hawái, la grandota de Gurabito, la grandota del Cibao, con todos los electrodomésticos y muebles para el hogar, que está ahí en Gurabito y también en la autopista Duarte, a la entrada de La Paloma. La grandota del Cibao, la grandota de Gurabito, con los mejores precios y los más largos plazos. Señor director, vamos a oír esta interpretación de José Lima, ten cuidado, que no te pique la cacata. Cuídate que no te pique una cacata, cuídate que no te pique una cacata, porque te si te pica, a ti te amarrá, te si te pica, a ti te amarrá. Cuídate que no te pique una cacata, cuídate que no te pique una cacata, porque si te pica, a ti te amarrá, que si te pica, a ti te amarrá. Yo tengo un amigo que no pique una cacata, yo tengo un amigo que no pique una cacata, que no te pique una cacatita, pero sale un cacotón, por estar de un gajo, mira lo que le pasa. Cuídate que no te pique una cacata, cuídate que no te pique una cacata, que si te pica, a ti te amarrá, que si te pica, a ti te amarrá. El mejor regalo para Patricio Silberio es este hoy, Patricio Silberio. Cuídate que no te pique una cacata, cuídate que no te pique una cacata, que si te pica, a ti te amarrá, que si te pica, a ti te amarrá. A Invinida Power, le picó la cacata, también a Cinerio, le picó la cacata, compadre Numbi, le picó la cacata, y también a Wilson, le picó la cacata, Renato Guillén, le picó la cacata, José Lima, le picó la cacata, también al DJ, le picó la cacata, a Las Aguilas, le picó la cacata, a Loli Seita, le picó la cacata, y cuídate que no te pique una cacata, cuídate que no te pique una cacata, que si te pica, a ti te amarrá, que si te pica, a ti te amarrá. A Invinida Power, le picó la cacata, que si te pica, a ti te amarrá, 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 Un Maldito Le pico una capata Feliz Fermín Le pico una capata A Pedro Martínez Le pico una capata A Luis Colonia Le pico una capata Y a Menti López Le pico una capata Raúl Montesí Le pico una capata Vladimir Guerrero Le pico una capata A Pedro Guerrero Le pico una capata A José Guillén Le pico una capata A Julián Tavares Le pico una capata Y cuídate que no te pique una capata Cuídate que no te pique una capata Que si te pica A ti te amarras Que si te pica A ti te amarras Y suena el fiel de balabera El maestro de ciliverio El maestro de ciliverio Sigue el servicio Y suena el silla que se trabaja Pues el un paño El maestro de ciliverio Alguien ¡Ese lo vi! Felicitar a mi amiga Giselle Almonte, quien es secretaria de la Gerencia de Mantenimiento de Cooperativa de la Autogracia, que está hoy de cumpleaños. Felicitarle porque Giselle es una joven bien apuesta, disciplinada y felicitarle. También aprovechar para saludar a mi amigo Melton Peña, ahí en Montevonito, en Cienfuegos, que es un liceísta, pero que todos sus hijos son aguiluchos. Y pedirle que soporte la cuerda. Igual que a Jason, mi querido hermano de aquí, el director de cabina, que también es liceísta, pero yo tenía que ponerle que no te pique la cacata, porque él le va a seguir picando. Las aguilas están durísimas. Aprovechar para saludar a aquellos amigos que están lejos de Santiago. Oye, este 8 a 5 le dolió de una vez al Jason. Vino a decirme que ahora está 8 a 5 ganando el I6. ¡Qué bueno! Saludar en Los Cedros de Nava. Eso es por Puerto Plata, entre Los Hidalgos y entre Navas, Guananico. Está ahí a la derecha cuando uno va de Mamey hacia la carretera Santiago-Puerto Plata. Está Los Cedros. Entonces, saludar ahí a la familia de Zoyla Román y de Antonio González Peña. Y a toda la gente que vive en esas comunidades por ahí, que son nuestros amigos, pero que además son televidentes fijos de telecontacto. Son familias que son del campo, muy trabajadoras, dedicadas, solamente tienen un defecto y es ese que es positivo, que son personas muy trabajadoras y muy solidarias. Cuando usted va a un campo, todavía usted siente esa gran impresión de ese valor que es el humanismo, el entregarse el uno al otro, a los demás. Saludarles a ellos allá y expresarles nuestra amistad, nuestros afectos y que la sigan pasando bien por ahí. Y así a todas las personas que viven ahí en los lados de Puerto Plata. Que debo felicitarlos porque los ríos se están manteniendo con bastante agua. Es una delicia. Debí traer imágenes de ayer que estuve por ese lado de cómo están los ríos. Que después que pasaron tanto tiempo, prácticamente secos, ahora están bien bonitos. Y el que quiera hacer turismo para allá, el turismo, yo los invito porque la verdad es que es placentero. Ayer, día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, el episcopado dominicano, a través de una carta, de su carta pastoral, acaba de hacer énfasis en puntos importantes, como es la mujer, lo que es el derecho a la vida. Y miles y miles y miles de personas se dieron cita, tanto en la Basílica de Igüey, como aquí en el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, para rendir honor, venerar a la madre protectora de todos los dominicanos y las dominicanas. Aquí la misa estuvo precedida por Monseñor Freddy Breton y fue una misa que, como ustedes van a ver en las imágenes, toda la calle, los alrededores, en la parte interior de la misma estaba llenito, llenito de personas. Y eso fue en la sola misa que nosotros participamos, porque todas las misas que se hicieron desde el día del acto que iniciaron las patronales, eso fue a casa llena. Ustedes pueden ver que también se remozó lo que es el santuario, la edificación, y todo muy bonito. Estuvimos ahí para que ustedes tengan imágenes palpables de lo que fue esta gran misa. Vamos a darle audio, dice el director, que quizá el sonido no se escuche muy bien, por las condiciones de la... Gracias, gracias. Puedes decir que la vida en la actualidad no va a dar una cara de eso. Por ahí están las hermanas, mujeres, y ustedes ya han tenido que ser el bombo de mujeres para levantar su obra en una familia. Por ejemplo, ¿qué es eso? Y todavía no se ha hecho el problema. Cuando hay algo que se pone en torno del mensaje, por ejemplo, ella anda en un cero hombre y mujer de tareas hereditas para sostener a una familia, la mano con un cemento, de para la cara, de para la cara. La vivienda de la casa, Ana por la Cáceres. Y eso fue lo que dijo. Nos la adquirió en el cuadro. Ana por la Cáceres. Y entonces, ¿qué es lo que dice la señora? A ti también. Y como toda la hora, ¿qué es lo que dice? Que para la gente, todos sus hijos, permanecemos con tu alma, ¿qué es lo que tiene? Cuando estaba en el pasado, todos los tenemos, ustedes creen, ¿qué es lo que pasa? Si no hay sentido, ¿qué pasa con él? ¿qué es lo que pasa? No hay sentido, no hay sentido, no hay sentido, no hay sentido, pero si no hay sentido, no hay sentido, no hay sentido, si no había sentido, habría sentido, abogado. Después, el doctor, y todos los niños, que se han reunido, se tiene que abogado, porque si no, el espíritu, es algo. Un gran heredera de Santiago que me va a dedicarse a la voz de Dios de la Iglesia. Le dijo que me estaba en un marzo que me había en un millón de horas. Pero yo le dije que me estaba en un marzo de Santiago que me iba a dar a la vida de la Iglesia. Entonces él se le ve a la tierra de Santiago que me va a dar a la Iglesia. Le dijo que me hubiera en un marzo que me iba a dar a la Iglesia. Pero yo le dije que me iba a dar a la Iglesia. Le dijo que me hubiera en un marzo que me iba a dar a la Iglesia. Por el momento, mi marido era que me había en un marzo que estaba en un marzo. Y me iba a dar a la Iglesia. Se saltó un niño. Se saltó un papá. Y entonces le dice que me había en un marzo que me iba a dar a la Iglesia de la Iglesia. Que luego cuando él tenía cargados al niño, lo miraba, lo miraba a la Iglesia. Y se decía así como madre, que me había en un marzo que me iba a dar a la Iglesia de la Iglesia. Y me iba a dar a la Iglesia de la Iglesia. Y me iba a dar a la Iglesia de la Iglesia. Esa es la Iglesia de la Iglesia. Ahora, mi mamá en el marzo que me iba a dar a la Iglesia, de la Iglesia. Y mi mamá en el marzo que me iba a dar a la Iglesia. Que me iba a dar a la Iglesia de la Iglesia. Dios, el rey de 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 Dios, desde que la misma relación está basada, y con el, con su pueblo, su hermoso, la cruz, y de su libertad, y de su fuerza, y de su fuerza, y de su fuerza, y de su fuerza. Entonces, aquí hay una enseñanza para todos. Y, ¿cuál era la enseñanza que yo extraño de aquí? Era el regazo sumamente de sus objeciones de la vida, desde el programa de Dios, firmado en la vida de Dios, sumamente de sus objeciones, quiere dedicar a ver, a otros del mundo, si hubiera salido ahora, a nuestros cómicos, privados de los interés, los legales, no hubiera crecido a nuestros trabajadores. Era una, un tema muy sorprendente, fue para hacer. Así era la gran educación. Tal vez, en naszych attorney, arrecife, por la vida de Dios, son aquí de silencio, Y en el libro referido a ese otro caso, llegó la María, que nos llamaba María, que es un poco la gracia de ver en ese libro, y luego se puede ver que es un solo de recordar el éxito que había detenido en un caso de la María. Y en el libro referido a un nuevo ciudadano corporal para el país. Yo creo que creo que es una realidad que está viviendo ahora, porque no podemos permitir que ese masaje revolucionario se haga de los hijos de la iglesia para cambiar. Y ahora, viviendo ahí, el Pablo Francisco Figueroa y el Revolucionario, que iría a pasar y a bajar con el amor, cuando la vida, un hijo fiel de la iglesia, va a permitir que se desobede la dignidad de la criatura, que son representantes de la iglesia. Gracias. 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 Los ciudadanos aprovechan, miren la fritura de las empanadas. O sea, que se convierte el lugar, además de la, el cumplimiento con, con la Virgen, para que muchos ciudadanos que viven del, del comercio informal, pues hagan de estas patronales, no solo de estas, sino de todas las patronales, que son importantes así, hagan su, como decimos, su agosto en enero. Pero hay que saber que son emprendedores, son personas que hacen préstamos para instalar esos negocios, y ellos se mueven a todos los lugares donde haya muchas personas para hacer su venta. La verdad es que se ven bien aperitivos esas ventas. Ahí ya ustedes pueden ver el modernismo atendiendo sus ventas y también atendiendo sus llamadas, ahí por la, lo que es la, los celulares. Y un pueblo sumamente, ahí vemos como aprovechando la pulga de, que había en ese, en la patronal, y mire como se mide su, la forma típica de moverse, de moverse los hombres y que el pantalón, para ver si le queda bien en el pescuezo y la, en el pecho. Y, y una cuestión extraordinariamente que, que uno lo disfruta. Esto es, hay que decir que fueron cientos y cientos de vendedores que se apostaron, frente ahí al Parque Colón, a realizar sus ventas con, y aprovechar la, las patronales de Nuestra Señora de Alta Gracia, eh, madre del pueblo dominicano, que veneramos en toda la dimensión, y que participamos masivamente de las celebraciones. Las patronales, eh, son actividades de integración masiva de, de la religión, que nos invitan a, a dar muestra de nuestra fe en, en nuestra madre espiritual. Eh, señor director, gracias. Vamos ahora a continuar con Acción Cooperativa TV y Más. Recordarles que llegamos también gracias a lo que es Centro Óptico Visión Servi, que está ahí en la Batolomé Colón, esquina, eh, Germán Soriano, con estas preciosas gafas, eh, de, de sol, para que usted aproveche lo que son las, oportunidades gratuitas de esta gafa y también sus monturas exquisitas. Ahí está el compañero Ramón, así como eh, todo el personal para atenderles. de Centro Óptico Visión Servi. Vamos a la pausa, director, y en breve continuamos. Desde pequeña me determiné a valorar y escuchar a mi familia y alcanzar mis metas. La vida me enseñó a no rendirme, pues por difícil que fuera el camino, siempre encontré gente que creyó en mí. Ganarme una beca de Cooperativa La Alta Gracia me ayudó a convertirme en quien soy. Hoy mi motivación es compartir con los demás lo que he aprendido, porque nuestros dones deben cultivarse para que se multipliquen y beneficien a otros. Ven a Cooperativa La Alta Gracia y trabajemos juntos. Ven a Suplidora Hawaii, donde encontrarás una enorme variedad de muebles electrodomésticos, juegos de sal a comedor y aposento. Fabricamos con la más alta calidad, los más actualizados diseños y a los mejores precios. Suplidora Hawaii, la mejor opción. Visita nuestras tiendas en Santiago en la Avenida Enver y Autopista Duarte. Telefono 809-575-2048. Página web www.suplidorahawai.com Suplidora Hawaii, la grandota del Cibao. Continuamos con Acción Cooperativa TV y más. La voz de los cooperativistas y de aquellos que no son cooperativistas, pero que tienen la necesidad de emprender el camino hacia la exit. Y solo a través del cooperativismo puede lograrse. Y en Cooperativa La Alta Gracia está la solución. A propósito de Cooperativa La Alta Gracia, estuvo celebrando su primera tertulia del año con el tema, con un tema muy interesante como es excediendo las expectativas. Esto es un tema maravilloso que fue tratado por la licenciada Lisset Genao, quien es la gerente de gestión social y ahí ante el directorado social, invitados y también funcionarios de la cooperativa, estuvo tratando este importante tema. Las palabras de motivación estuvieron a cargo del señor Juan Rodríguez, quien es el vicepresidente de la cooperativa. Vamos a ver parte de lo que fue esta interesante tertulia, la primera del año 2017 impartida por Cooperativa La Alta Gracia para sus asociados por la licenciada Lisset Genao. ...y sus expectativas. Y consigo, como le dije ahorita, un cliente leal, que es lo más importante, que es la triposativa de ayer, que hace a la empresa una fidelidad única que se demuestra en el término de la compra o la recomendación. Siempre va a recomendar por bien. Una persona, mire yo, antes de entrar a la cooperativa, yo conocí a muchas personas que son cooperativistas de acá, sobre todo, y coloco personas de otras cooperativas. Sin embargo, las personas que son de aquí de la cooperativa tienen, no sé, sobre todo lo que están en las comunidades, es lo que les voy a decir, lo que están en las comunidades, tienen un cariño como especial, muy especial hacia él, y una fidelidad, y eso es muy importante. Y una de las cosas que más me llamó, sobre todo cuando decidí entrar a la institución, fue precisamente esa afectividad, esa cercanía con la comunidad. Para mí eso es uno uno. Si yo tengo esa cercanía con las personas de las comunidades y le estoy dando un servicio de calidad y calidad, eso es un sumamente importante para mí. ¿Qué debo tener siempre en cuenta? El nombre, como le dije ahorita. La persona se siente sumamente identificada con la institución cuando uno conoce su nombre. Y si le agrega el apellido, mucho mejor. Porque hay veces que uno se aprende el nombre o el apodo que tiene la persona, pero cuando uno lo llama por su nombre, uno se siente empoderado y se siente parte del espacio. Es un cliente único e importante. Es importante también que tener en cuenta que debemos tratar a las personas como me gustaría que me tratara. Yo conozco una doctora, el médico ministerial, y ella siempre decía, cuando yo me gradué en mi consultorio, en el hospital aprendí que cuando entra el paciente, tengo que ponerme sus zapatos primero. Tengo que decir si fuera yo. Es mi nieto. Tengo que pensar que quizás puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser una hermana, puede ser una tía, puede ser un tío, un primo. Y cuando yo interioricé eso, me dice ella, inmediatamente yo comencé a tratar a las personas con cariño y con amor. Y le daba un servicio legalidad. Porque era mi deber, como doctora, atenderlo bien. Ellos estaban ahí pagando un servicio, que aunque ellos no lo supieran que lo estaban pagando, no tenían por qué ser bien tratados. Y ella aprendió, y ella dijo, siempre que yo veo un paciente, visualizo una familia de inofilo, y lo trajo como me gustaría que me lo tratara. A mí. O sea, que es importante la parte. Porque, de lo contrario, paciencia. Siempre hay que hacer un esfuerzo extra, como digo yo, hay que dar guías extra. Los trabajos, sobre todo los que ustedes que están en las comunidades. Siempre hay que dar un poquito más. Exacto. Nuestro mejor promotor, gracias. Nuestro mejor promotor es nuestros asociados. ¿Por qué? Porque cuando él sale, él va a decir si fue bueno el servicio, o el servicio fue muy malo, o fue de calidad, o se sintió en familia. Ese es nuestro abogado. Él hace el servicio. que buscan a nuestros asociados. ¡Qué! ¡Qué! Buscan calidad en la inversión. O sea, cuando vienen a hacer una inversión, siempre están buscando una calidad. acorde a lo que ellos quieren. Yo, quiero un millón de pesos. Me dan una tasa de tanto. Pero, en otra institución me dan otra. Que ellos puedan así, a lo mejor en aquella te van a dar otra, pero aquí tú estás ganando esto, esto, esto y esto. No le doy una razón, le doy hasta diez razones, por lo que sería mucho mejor que su inversión la hiciera con nosotros. Busca atención amable y personalidad, personalizada, busca calidez. Los clientes, aunque vengan con poco, mucho dinero, buscan calidez. ¿Cómo? ¿Quién mejor que la cooperativa? Para eso. Porque no solamente, solo va a nivel de las principales instituciones que tenemos, o las principales locales que tenemos, sino que también, estamos en la comunidad. A cualquier hora. Porque en realidad yo, no sé ustedes, pero me imagino, eso estoy diciendo, que ustedes trabajan veinticuatrocientos. Porque a veces están fuera de cosas, y cuando nos miran a ustedes, siempre están preguntando algo. Yo me imagino que sí. O sea, que ustedes están y todos los espacios están ahí. Entonces, este horario cómodo se lo da la cooperativa. Le da la facilidad. La facilidad en todos los momentos. Proximidad geográfica. ¿Qué es mejor que la cooperativa? Siempre está pensando en los asociados. ¿Dónde tenemos? ¿Tenemos aquí? Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo llegamos más a la comunidad? ¿Cómo llegamos más a nuestros asociados? Siempre con que está en el avancuario. Ustedes se dan cuenta, hemos crecido, pero hemos crecido precisamente porque está buscando satisfacer esas necesidades. En algún momento... Ahí vimos esa importante tertulia, una forma de profundizar en temas trascendentales de formación para empoderar a los socios de cooperativa La Alta Gracia. Un abrazo desde aquí para todos nuestros amigos, compañeros que estuvieron presentes ahí en la tertulia. No voy a mencionar los nombres. que es muy importante. Lo que sí hay que decir que cada día más esta institución se fortalece y es precisamente por eso, por esa plataforma educativa que tiene, que empieza en la cúspide y termina en las bases, pero también desde la base va subiendo, surgiendo, produciendo sus frutos. La... Lo que uno quisiera es que... Yo sé que se va a mantener así a través de los siglos. Ahora son 65 años que cumple la institución, fundada del 3 de julio de 1952 y son muchas las actividades importantes que se estarán desarrollando en este año de los 65 aniversarios. En esta semana falleció una persona del género musical conocido como bachata que no... A veces uno quisiera... Mucha gente no le da la importancia, pero ellos también tienen su forma de hacer sus interpretaciones con muchas... con bonitas letras y tienen su tono muy agradable. Se trata de... de Ramón Cordero, uno de los... eh... bachateros más famosos y que ha pegado más... que pegó más canciones y que falleció a los 76 años eh... que dejó en este género quizá igual que Luis Segura, que... que Víctor Esteve, porque era de esos tiempos, eh... muchas huellas. Y ahí lo vemos y vamos a escuchar una de sus interpretaciones Morenita Lin, mía, que es muy bonita. Adelante. Gracias. Gracias. . . . . . Morenita mía Si es que tú me quieres, no te desespere Y brinda mi alegría, siento simpatía Si es que no me engañas, sol de la mañana Linda muchachita, para ti solita morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Dame el corazón, que en esta canción Te ofrezco mi vida La luz encendida de mi amor te baña Si tú me acompañas, tina morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Tú eres mi deseo, en mí no hay engaño Yo me siento extraño morena Cuando no te veo ahí Sabes que en ti creo Mi amor no se empaña Ni el tiempo te daña Por la vagondrina Lujer de mi vida Llega mi alma Tú eres la ilusión de todos mis sueños Quiero ser el dueño de tu corazón La luz y pasión de tu amor me mata Hermosa muchacha Y la morenita Para ti solita morena Yo tengo mi alma Para ti solita morena Yo tengo mi alma Mente que son artistas que llegan al gusto popular Que han tenido un gran espacio Para los que seguidores de ese género Pues ahí le colocamos esa canción Y también muchas imágenes de las fotos de Ramón Cordero Que repito, era una persona que llenaba los escenarios Y de mucha calidad en ese género de la bachata Paz a sus restos Porque ya ha pasado a la otra vida El señor Ramón Cordero Una noticia que me acaban de dar El águila perdió Ya en el octavo, noveno inning Se rebelaron los tigres Y aplicaron sus garras Contra el águila Pero mañana Perdón, mañana en el Valle de la Muerte Le espera su recompensa Y por eso yo le voy a dejar con Y a despedir con una de las canciones De las interpretaciones de uno de los famosos De Cotuí Que es el merengue que caracteriza A nosotros los tibiaeños Con esta canción nos despedimos Pasen todos muy buenas noches Vamos a seguir disfrutando en esta semana Nos vamos a poner la corona Vamos a ser campeones Y que Dios les bendiga Y nos vemos el próximo domingo Leña que se quema Amor que se acaba La ceniza queda Donde yo te amaba Leña llena el burro Marca de amor Marca de amor Déjame que encienda El cachingo mío Leña que se quema Amor que se acaba La ceniza queda La ceniza queda Donde yo te amaba Leña llena el burro Marca de amor Déjame que encienda El cachingo mío ¡Como no! Telecontacto Canal 57 La nueva era de la televisión A la capital Este es tu país Solo esperando por ti Tu país no tiene todo Y todo por descubrir Más que en playas y montañas Alegría y corazón Donde quiera que tú vayas Todo es música y sabor Y este es tu país Sigue esperando por ti Tu país no tiene todo Y todo por descubrir Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Así era en el principio El agua era limpia y purificada Así es ahora El agua está sucia y contaminada Los hospitales están llenos Las clínicas están abarrotadas Mueren más de 500 millones de personas Al año en el mundo A consecuencia del agua contaminada Y tú ¿Qué estás haciendo para evitar ser otra víctima? Acuai Técnica Equipos de purificación de agua A nivel doméstico Residencial e industrial Estamos ubicados en la calle Don Gustavo Vargas Número 4 La Terraza Santiago Con nuestro teléfono 809-612-4314 Auto Mayella Te la pone cada vez más fácil Llévatelo Con solo un 20% de inicial Y un 1% de interés mensual En todas las marcas y modelos Ven, llévate tu vehículo nuevo Y te recibimos el tuyo como inicial Auto Mayella está tirando La agencia por la ventana Solo un 20% de inicial Y un 1% de interés mensual Es para que te montes Dale para Vega Auto Mayella El dealer de los dominicanos Especiales de Outlander IL-200-2016 Ahora es más fácil Tener una buena visión Centro óptico Metropolitano Avenida Las Carreras con Cuba Plaza Olímpica Y Plaza Zona Rosa Santiago Luis F. Gómez y Asociados Es una sólida empresa Que te ayuda a vivir mejor Y mucho más cómodo Paneles solares Energía eólica Inversor Strain Baterías GMC 100% de fabricación americana Con dos años de garantía Y superando